De primero empezó muy poco y se vino mi marido y otros señores, pero no, se vino el aire muy fuerte y ya no, ya no se pudo hacer nada. Un control, un 10%. Sí, fue muy rápido que empezaron a remolinos y aire. Pues mis niños empezaron a llorar, dijeron vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que se apague esto, que cambie el aire, porque el aire iba para nuestra casa, nosotros íbamos acá de este lado. En total ahorita traemos alrededor de 165 elementos. Fue muy rápido, yo creo no fueron ni 10 minutos en los que subió la sierra, muy rápido. Tenemos tres frentes ahorita, que es la de las Copetonas, que es la zona que la puedes ver aquí. La división, el otro frente es el Tunal, que estamos trabajando ahí con personal y el otro frente es el Disney, sí, tenemos tres frentes que son los más fuertes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.